Ya estamos en las breves de la zona, soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver nuestro siguiente resumen semanal. Fiscalía debe investigar la desaparición de personas en Guanajuato, apunta Amnistía Internacional México. La presidenta de Amnistía Internacional México, Marcela Villalobos, aseguró que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato debe investigar con perspectiva de derechos humanos y de género la desaparición de personas y su incremento en el Estado, pues consideró que no es normal, no se trata de hechos aislados y deben corresponder a un patrón y a un contexto que se tienen que revisar y analizar. También apuntó que pareciera que la Fiscalía necesita la presión social de las familias para hacerlo. Localizan 31 cuerpos durante búsquedas en Juventino Rosas. Las labores continúan. Se han encontrado 31 cadáveres en dos fosas clandestinas en comunidades de Juventino Rosas, 29 de ellos en San Antonio de las Maravillas y 2 en San José de las Pilas. Esto informó el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, Luz y Justicia. Castigan a comandante responsable de acoso sexual en la capital con 28 días de suspensión. El Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital determinó suspender durante 28 días sin goce de sueldo al comandante investigado por acoso sexual contra una oficial bajo su mando. El secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, informó que la suspensión sin goce de sueldo fue determinada tras acreditarse los señalamientos de la afectada. Crece tasa de desempleo en León y en el estado de Guanajuato durante el primer trimestre del presente año. El municipio de León registró un alza en la tasa de desocupación de la población económicamente activa en el primer trimestre del 2021. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que realiza el Inegi reportó una tasa de desocupación de 6.9%, una tasa de subocupación de 17.9%, una tasa de condiciones críticas de ocupación de 22% y una tasa de informalidad laboral de hasta 47.5%. Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex celebran debate de candidatos por la Alcaldía leonesa. Este martes los candidatos a la Alcaldía de León nuevamente tuvieron la oportunidad de cara a cara a exponer sus propuestas con las cuales buscan ganar la presidencia municipal. Las rondas de preguntas y respuestas se evidenciaron, entre los mismos abanderados, sus preferencias electorales y el rechazo hacia los partidos predominantes como el PAN y Morena. Incluso se notó la evasión de las preguntas con respuestas ambiguas y superficiales, sobre todo en materia de seguridad y el aprovechamiento de su turno, incluso para salirse por una que otra tangente para poder atacar a sus principales rivales. Una década extraviados en la burocracia, familias que buscan a sus desaparecidos. Una década no ha cambiado para bien la situación de desapariciones en Guanajuato, aseguró la activista y miembro del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, Justicia y Esperanza, Evelina Guzmán Castañeda. Esto al cierre de la séptima caravana internacional de búsqueda. El recorrido de la caravana por el estado de Guanajuato la semana pasada no regresó a ningún desaparecido con sus familias, con todo y las buenas impresiones que los integrantes de la comitiva se llevaron de la organización e instalaciones de la Fiscalía General del Estado y la buena atención de las autoridades, que estuvieron a la altura, según la versión oficial, la situación ha empeorado. Regresar a clases fue arrebatado, afirma Asociación de Padres de Familia. Ante el regreso a clases en varios estados del país, la Asociación Nacional de Padres de Familia señaló como arrebatado, volver aún cuando no existen las condiciones, ya que se expone a los alumnos, docentes y familias a posibles contagios por COVID-19. Así lo expuso Luis Arturo Solís, vicepresidente nacional de la organización, quien fue secundado por Graciela Mesa Díaz, presidenta de la Asociación de Escuelas Preparatorias Particulares. Ellos señalaron que se tendría que pensar en un regreso escalonado y bajo protocolos para el nuevo ciclo escolar, pero no en este momento. El marro fue exonerado de delitos contra servidores públicos. La Fiscalía no los pudo acreditar. José Antonio Yepes Ortiz, mejor conocido como el marro, fue exonerado de los delitos contra servidores públicos. Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa mañanera. Un juez de control no lo vinculó a proceso, pues consideró que la Fiscalía no acreditó su intervención en el delito de tentativa de homicidio en agravio de cuatro de un total de 18 policías que participaron en el operativo para su detención el pasado 2 de agosto en la comunidad Francisco de Tavera, en el municipio de Juventino Rosas. Sin embargo, todavía se le procesa por otros delitos como la delincuencia organizada y robo de hidrocarburos, mismos que le han valido su estancia en el penal del Altiplano, una prisión federal de alta seguridad. Te invitamos a ver las entrevistas exclusivas que Zona Franca realiza a los candidatos a la Alcaldía de León a través de nuestro portal de internet, así como en nuestra página de YouTube. Y ya, ya está muy corrupto el sistema ahorita y se nota. Eso es lo que a mí me preocupa. Por eso no te puedo hablar de sus propuestas porque no ha dado. He estado ahí al lado y no he escuchado ninguna. No ha dado respuestas en seguridad. En economía siguen hablando de llevar 50 mil alimentos a familias. ¿Qué es eso? Perdón, pero es que no puedes hablar de ir a llevar alimento para que coman. Esto recorrer de las diferentes colonias, comunidades, mercados, tianguis, cámaras empresariales, asociaciones profesionales, ha sido muy positivo. Yo tengo la certeza de que el lugar en el que pisamos, lugar en el que convencemos. Y así vamos a cerrar estas últimas dos semanas de campaña, convenciendo a la ciudadanía que somos la mejor opción para gobernar León. Representamos un proyecto completamente distinto. Tenemos una forma de presentar nuestras propuestas. Esta y mucha más información la puedes revisar en www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales y mi compañera Carmen Martínez tiene más información en las breves de la zona el siguiente lunes.